¡Ey! ¡Ey! Todo parece estar queriendo cerrar una herida lejos de abandonar cerca de una despegue ¡Arriba! No quiero más verte pasar solo me quiero sentar entera lo fueron a matar y lo dejaron olvidar sin sospecha que todavía respirar no quiero más verte pasar solo me quiero sentar entera ¡Ey! Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa para verme robar una parte del alma es lo que a vos me hace falta dejar que de acá ¡Vamos! ¡Vamos la palma arriba! ¡Bravo! ¡Dicen! Vos querés enseñar, pero no sabe señalar pero espera que te veas ¡No quiero más ver te pasar! ¡Solo me quiero sentar entera! Y rogar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte de la alma Que es lo que a vos te hace falta, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte de la alma Que es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá